Platíquenos de esta situación que están pidiendo, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? Pues que nos den la cuarentena, como en todas las empresas lo están haciendo, porque pues igual todos tenemos familia y pues no queremos que les pase pues nada. Igual por las embarazadas, pues igual tampoco yo creo que deberían estar aquí menos. ¿Cuánto tiene usted de embarazo? Siete meses. ¿Y qué le han dicho aquí en la empresa? Nomás me dieron un mes de incapacidad de marzo y me dijeron que me tenía que presentar ahora. Y ahora fue cuando vine y pues ya fue cuando estaba todo. ¿Al llegar no le dijeron que se retirara? No, no, no me avisaron nada. Se pone que ellos pidieron nuestro teléfono para en caso de que si se alargaba más o algo nos hablarían, pero pues no. ¿Y qué medidas toman con usted? ¿Le toman la temperatura? ¿Cómo la cuidan? Pues no, de hecho yo ya cuando me fui yo ya no supe, ya cuando yo me fui ya estaban haciendo todo eso, pero ya no, yo apenas que regresé ahora pues ya no he entrado. ¿Tienes miedo de trabajar? Pues sí, creo que todos. ¿Qué le pide usted, qué le exige a los directivos de su empresa? Pues que nos vayamos con el 100%, así como casi la mayoría de las maquinas lo están haciendo, porque igual es un problema que no debe estar. ¿Qué es lo que les ofrecen aquí? Pues no, nada, el 50, el 50, para firmar, para firmar, para firmar que uno firme con el 50. Se llevaron varios camiones allá en el estacionamiento. Sí, ya ellos ya lo hicieron firmar y se lo llevaron igual en el mismo camión, así como llegaron se lo sacaron. Sí, hay personas diabéticas, hipertensas que no deberían estar aquí. Pues sí, da miedo, porque yo creo que todos tenemos familia y todos tenemos hijos, pero igual ahorita está pues primero la salud, porque igual si nos pasa algo a nosotros, que nacen nuestra familia, nuestros hijos. Yo creo que por ahorita primero está la salud, trabajo ya como quiera, después yo creo que se recupera. Gracias.